Queridos suscriptores, este sábado 10 de mayo nos venimos a un evento invitado por don Arnoldo Tobar, integrante de Grupo Brisa Tropical, un grupo pues que ya nos van a estar platicando ellos de qué se trata, de cuántos están conformados y vamos a ver, vamos a empezar con el integrante que es el propietario, ¿verdad? José Luis. Nos dice su nombre por favor ahí. José Luis Ruano. José Luis, puede contarnos, puede decirle a los suscriptores, ¿desde cuándo está conformado el Grupo Brisa Tropical? Estamos formados desde el año 2016, por eso en el correo dice 2016, porque en esa fecha comenzamos, hasta esta fecha pues no lo hemos desorganizado, estamos bien completamente organizados y esperamos, ¿verdad? No fallar, siempre continuar en este proyecto que llevamos. Primero dio pues será un equipo para que, conformado con Arnoldo Tobar, Marroquín Tobar y Carlos Hernández, nos vamos, estamos apoyando y así como nosotros pues queremos seguir siempre adelante. Santen adelante, ¿verdad? Una invitación también ahí para las alcaldías, instituciones gubernamentales, no gubernamentales, para que puedan apoyar a estos señores pues que igual viven de la música, viven del arte. ¿Qué tipo de evento están celebrando? En esta fiesta estamos celebrando el Día de las Madres. Día de las Madres. Día de las Madres, sí, ya que he coordinado con Carlos Hernández y el propietario acá del evento, pues él puede dar, ¿verdad? La mejor explicación, esperando de que este evento pues sea un éxito. Y de verdad pues un éxito porque ahorita me acaban de llamar pues de que quieren, ¿verdad? Que le mandemos un video para firmar otro contrato. Ah, perfecto, está bien. Y el objetivo del video también es, como el canal de Valmore podría promover a los grupos musicales, como vamos a apoyar a los combos y pues tratar de que si algún hermano lejano viene a Estados Unidos y pues desea animar a una fiesta, ¿qué tipo de fiestas pueden animar? Tenemos a don Arnoldo que nos explique eso, don Arnoldo Tobar, que él ya lo hemos visto en los combos, ¿verdad? Y aquí está tocando ahora con el grupo Brisa Tropical. Don Arnoldo, ¿qué tipo de eventos está animando el grupo? Claro que sí, muy buenas tardes, queridos amigos. Nosotros como Brisa Tropical amenizamos todo tipo de fiesta, boda, de todo, todo, todo tipo. Nosotros tenemos una gran variedad de música tropical, romántica, boleros, una gran variedad. Ahí pues el cliente nos puede hacernos peticiones, nos pueden decir, miren, nosotros queremos tener música y nosotros con todo gusto nos complacemos, ¿verdad? Ahí estamos a la orden, en los numeritos que ahí podemos aparecer en un momento. Exacto. Para que nosotros estemos en su fiesta y le podemos animar y a que todo salga de buena manera. Así que hermanos lejanos, ya saben, o instituciones, muchas personas de la alcaldía que nos ven, ¿por qué no apoyar a estas personas? También grupos que, bueno, son relativamente nuevos, pero que se oyen, ya van a ver unos videos de ellos por ahí, que se oyen muy bien en vivo, para que animen su fiesta, ¿verdad? Tenemos acá a don... Carlos Hernández. Carlos Hernández. ¿Puede contarnos su experiencia en la agrupación y si está desde el principio conformándola? Pues fíjense que gracias a Dios y a la oportunidad que me dio Luis, tenemos ya varios billetas de que hemos conformado esto, ¿verdad? Este y el motivo era porque a nosotros nos gusta la música. Excelente. A nosotros nos gusta vivir eso. Cada uno de los integrantes de la Brisa Tropical que ejecutan su instrumento, ellos los saborean. ¿Y se ve esa nota? Sí, ellos los saborean. ¿Verdad? Este, el más ruin soy yo. O sea, y yo tengo aquí a manipularnos, que es el que me está cada ratito con una vaqueta abajo. ¿Verdad? 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 Este sí, gracias a Dios, pues, hemos estado luchando. Lastimosamente, por el año de 20, ¿qué pasó? La pandemia, ¿verdad? No pudimos trabajar porque fíjense que nosotros estábamos programados todas las semanas santas con el listo. Pero se vino eso y ya no pudimos ejecutar eso. Teníamos un medio contrato firmado allá en San Emilio, en Agosto. Eso es en Agosto, pero tampoco, por la pandemia ya no se puede hacer. Ahora, este, nuevamente he retomado las pláticas con el señor alcalde de San Emilio para ver que, por lo cierto, tengo que hablarle en junio. ¿Cómo no? El otro mes tengo que hablarle porque las fiestas allá son en Agosto y entonces quiero ver si se abre ese espacio. Y quiero darles las gracias a ustedes porque nos dan la oportunidad de darnos a conocer. Nosotros no somos una agrupación nueva. No, hoy ya tenemos rato de andar rodando en esto. ¿Cómo no? Entonces no somos una agrupación nueva. Nos referíamos a agrupación nueva porque nos dijeron en 2016, pero sabemos que como tocan los instrumentos, ya viene tocando desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? Y claro, eso de lo de la pandemia vino a afectar hasta orquestas, grandes, pequeñas, todo. Por eso es el motivo de estar acá para podernos apoyar, ¿verdad? Fíjense de que un requisito que nosotros pedimos y que Químez Antecesor se les olvidó, nosotros los divorcios lo hacemos gratis. Ahí está. Así que quiere divorciar, ya saben, porque está a contratar, ¿verdad? Allá con el señor Ruano. Ahí con el señor Ruano porque él es el propietario. Ahí estamos a la orden. Señor Ruano, unas palabras de despedida ahí para nuestros prospectores. De parte de la Orquesta Vista Tropical, ¿verdad? En la tarjeta dice grupo, pero sí lo conformamos como orquesta porque somos 14, ahorita se nos han quedado. Pero en realidad estamos a la orden en cualquier ocasión, en cualquier evento que quieran. Y pues ya sea en cualquier parte, aquí o fuera de acá, pues nosotros estamos dispuestos a apoyarlos, ¿verdad? Y lo ponemos a la orden de ustedes también, de cualquier evento que ustedes quieran. La Brisa Tropical está a la orden de ustedes. Gracias. Ahí está, Arnoldo. Y también su compañero ahí, palabras de despedida para los suscriptores. Bueno, también agradeciendo a ustedes, al canal, al señor Padilla, porque nos está, pues, dando a conocer nuestra agrupación. Y que, pues, todo El Salvador se dé cuenta que hay músicos, además, muy buenos elementos en el país. Y hay que apoyar, hay que apoyar. Verdad, este, lastimosamente por la hiper situación que ha pasado los últimos meses. Pero hay que echarle ganas, hay que echarle ganas a todos nuestros artistas nacionales. Tenemos que salir adelante. Y, pues, para adelante, pues. Para ahí, a la orden con todos ustedes. Muchas gracias, señor Tobar. Despedida ahí. Por favor, palabras de despedida. Dándole gracias a ustedes por tomarse la molestia de venir a hacer este trabajo con nosotros para que la Brisa Tropical tenga un poco más de pegue. De fuerza. Un poco más de fuerza. Ya reconocida está. Entonces, pero con ustedes, con la colaboración de ustedes, nosotros nos vamos a dar a conocer más. Y ahí es, esto es para YouTube, ¿verdad? Para YouTube, correcto. Entonces, allí le pedimos al pueblo salvadoreño, a todos los que ven YouTube, que busquen ahí a Brisa Tropical. Y vamos a estar con entrevistas, vamos a estar con la primera video. ¿Tienen alguna página oficial en Facebook o algo así? ¿Alguna red social? Fíjese que, por el momento no, por el momento no está establecido. Pero pronto sí, sí vamos a estar en esa situación. Pero entonces recuerden, queridos suscriptores, busquen, pues, Balmores Padilla. Sí, estamos como... Ah, Brisa Tropical. Ok, ok. Estamos como Brisa Tropical 2016, arroba gmail.com. Perfecto. Ok, ok. Y pues se van a dar a conocer acá, este, para el canal de YouTube de Balmores Padilla. Recuerden, voy a dejar los números abajo y esperen videos de cómo tocan estos excelentes señores. Les agradecemos. Muchas gracias. Gracias y nos despedimos ahí de nuestros suscriptores. Hasta la próxima. Bueno, gracias. 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 Gracias.